Hola a todos y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos Spring Meadow, vamos a ver, a ver si por aquí, aquí está, de 15 minutos, de 10 años o más y de 1 a 4 jugadores. Tiene modo solitario también, así que vamos a ver cómo es, vamos a ver el contenido del juego y a lo largo de estas semanas y demás, y en detalle también el cómo se juega y todo eso. Así que lo primero que tenemos aquí es el manualillo, un manual, parece como un mantel, que tiene 11 páginas, incluso la última ni se cuenta porque es básicamente publicidad de los otros juegos. 10 páginas, bastantes ejemplos, me gusta, me gusta, me gusta, se ve facilillo, así que esto por aquí. Tenemos por aquí bolsitas, que esto cuando se destroquee todo supongo que estará bien, y aquí tenemos un mapita, un tablerillo que es a doble cara. Muy bien, supongo que sí, efectivamente es por el número de jugadores, aquí está, que este es para 3 jugadores, y este de aquí es para 4 jugadores. Supongo que a dos o un jugadores será utilizando el mismo. No veo las indicaciones por ningún otro lado, así que entiendo que habrá que utilizar uno de los dos. Y luego tenemos aquí los tableros individuales. Bueno, aquí tenemos un montón de cartón trocelado, vamos a quitar esto, por aquí, y esto por acá. Aquí tenemos, a ver, voy a darle un pequeño corte a esto, aquí está. Aquí tenemos un tablerillo que no sé si será para los jugadores, a ver, vamos a ir dejándolo a un lado, a ver si son 4. Creo que he dicho de 1 a 4, así que... Aquí tenemos ya lo que son las piezas del tablero, fijaos que aquí tenemos un martós, bueno, esto por aquí. Aquí tenemos más piezas, ya fijaros que tiene piezas con forma de tetris. Tenemos que montar, supongo que... Creo que en el otro era un... Perdón. En el otro era un jardín y aquí no sé si habrá que montar una especie de picnic o algo de eso. Pero bueno, aquí tenemos... Tenemos más piezas con esta forma de ajedrez. Aquí tenemos otro tablerito. Tenemos otro más, ya van 3. Tenemos más piezas por aquí, aquí vemos las... No sé, como adrejas o algo así. Muy graciosas. Y aquí tenemos, pues, distintos indicadores y todo eso. Tenemos piedras, supongo que es ahora en un hueco. Fijaros que aquí tenemos los... unos huecos y demás que habrá que coincidirlos con los agujeros estos de aquí y cosas así. Entiendo, también os digo que lo estoy diciendo todo un poco por encima. Y aquí tenemos, pues, más piezas. Más piezas y aquí ya el último de los tableros a doble cara. Muy bien, la verdad. Los cuatro tableros, como estáis diciendo, creo que son para los jugadores. Y el resto de piezas que una vez destroqueladas, bueno, habrá que utilizarlo. La verdad, me gustan bastante estos tipos de juegos. Tengo muchas ganas de probarlos, a ver si consigo reunir al grupo para poder jugarlos y todo eso. Intentaré traer una partida, obviamente. Y si no, siempre traeré el cómo se juega de este juego, tanto de este como del anterior. En estos días, pues, intentaré traer también algún que otro cómo se juega extra. Y bueno, pues, no sé si vamos a continuar con el ritmo de vídeos como lo llevamos. Yo intentaré, pero sí que es verdad que estamos un poco atareados por otro lado, así que va a ser complicado. Pero bueno, intentaré siempre traer algún que otro vídeo y si no, pues, si no consigo mantener el ritmo, pues, ya veremos qué es lo que hacemos. Así que nada más, esto es Sprint Meadows. Si tenéis alguna duda o cualquier pregunta o cualquier petición, ponedmelo en los comentarios y os responderemos al momento. Si no, siempre digo que en las redes sociales estamos activos y también respondemos al instante. Creo que no me dejo más nada. Ya lo último, recordad suscribiros y darle un buen like al vídeo. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.